¡Vamos! Cerca de mi casa Hay un tamarindo Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha armonía Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esta tempillera Y simbolizando A la primavera ¡Con asco! ¡Y en mi favor! ¡Cumbia! La calandria canta Con mucha armonía Con clarín y flauta En su melodía Busca a su pareja Y se dan calor Y a ninguno deja Su nido de amor Yo quisiera ser Ese pajarito Y hallar un querer Igual de bonito ¡No! 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 La calandria canta Ay, qué rico recordar esos momentos en la playa, mamita La calandria canta Que me entregaste lo que nadie tú le dabas que sabroso, sabrosita La calandria canta Que ni iba a pensar que después de algunos años seguiríamos juntitos La calandria canta Y así en la vida hasta el final tú y yo los corazones pegaditos La calandria canta, qué lindo pajarito que es muy coqueto y que te habla despacito Es un maestro en el amor, un caballero en donde sea Un poquito mujeriego pero cumple como sea A mí me dijo una vez que quería todo contigo Que no quieres ser tu amigo más bien tu prometido Amigas tiene un montón pero él quiere tu corazón Y cuando se aferra a la idea ya no entra en razón Es mi copar en la calandria el que anda tras tus huesos Y aunque corras y te escondas él te va a robar un beso Ya no te hagas la difícil, no te pongas complicada Que de la calandria tú estarás enamorada Música ¡Gracias!